Noticias Edición Central y tenemos sorpresa. Así es, tenemos sorpresa, tenemos que hablar de deporte, dejamos el deporte para el final porque tenemos a un entrevistado, nos vino a visitar Mariano Villalobos, quien es piloto de motocicletas y que lo saludamos primero. Buenas noches, ¿cómo estás Mariano? Buenas noches, la verdad que es un gusto poder estar acá, así que bueno, les agradezco a ustedes por la invitación. Bueno, empecemos hablando un poco de en qué categoría estás, qué es lo próximo que se te viene, qué es lo más importante y ya después nos vas a contar un poco más sobre tu carrera. Ahora voy a competir el mundial en la categoría GP3 de las Américas, que vamos a estar compartiendo pista con el Superbike Mundial, así que la verdad que es un sueño cumplido. ¿Esto cuándo es? Esto es el 12, 13 y 14 de octubre. ¿En San Juan? En San Juan, en el Villecún. Bueno, esto si bien es un deporte, no es de los más rentados, si se quiere, porque tiene ciertos problemas para financiarse. Sí, recordemos que para poder participar en estos certámenes hay que pagar inscripción, todo es en moneda extranjera y se complica. ¿Cómo estás manejando ese tema vos en lo personal? Bueno, en lo personal me ha dado una ayuda muy grande, Aero Internet, que son los que me brindan la moto. También MT, que me está dando cascos. Oscar David, que me ha dado una mano económicamente. Ahora la Valle Motos se está tratando de integrar, así que de a poco vamos juntando el presupuesto para llegar bien al mundial. Mariano, yo tengo curiosidad, quiero saber la edad que tenés y hace cuánto que venís entrenando, porque digo, esto no es tarea fácil y lleva su tiempo en el cual tenés que invertir muchas horas tuyas para poder estar en estado. Sí, yo tengo 20 años ahora, corro desde los 4, así que hace rato que vengo con esto, ya 16 años en el motociclismo, así que bueno, bastante entrenamiento vengo teniendo. ¿Cómo era la moto? Yo me quiero imaginar cómo era la moto cuando tenía 4 añitos. Sí, y la de ahora, que debe pesar más que... No, la de ahora, bueno, gigante. Mariano, quería preguntarte cómo es el entrenamiento en particular, más allá de lo que hacen en pista, el entrenamiento personal, digo, ¿tenés alguna dieta particular? ¿Hacés un trabajo con psicólogos? ¿Cómo es tu trabajo en la semana para llegar a las carreras? Bueno, estoy haciendo bastante bicicleta, ahora estoy haciendo también ejercicios de reflejo, que me van a ayudar mucho para la carrera, así que bueno, eso es bastante importante para poder estar compitiendo con otros pilotos, cantidad de pilotos que van a ser 43 en la largada, así que va a ser muy importante el tema de los reflejos, van a venir por todos lados. Bueno, una última pregunta, ¿cuántas horas le dedicás en la semana al entrenamiento en la moto? No solamente hablamos de la parte física, sino específicamente lo de la moto. Bueno, en la moto es bastante complicado porque acá no hay autódromo, este fin de semana que pasó fuimos a correr a General Roca, pude clasificar en la Pol, hice el número uno en la clasificación y gané las dos carreras, así que venimos bien. Muy bien, felicitaciones entonces. La última carrera que gané tiene que haber sido en la Play, usted fue a Roca y ganó dos. Bueno, está bastante bien, parece que viene afilado, esperemos que la ayuda económica llegue lo antes posible porque no falta casi nada para este Mundial y tiene 20 años, es mendocino, es prometedor y apunta a un Mundial, si me dijera, está por un campeonato argentino, que tampoco es por menospreciar la categoría, pero digo, va por un camino más prometedor. Lo necesario es eso, que necesita colaboración económica y por eso se hace este pedido, más que nada para que él también muestre y le dé difusión a esta disciplina. Bueno, Mariano, la última pregunta mía y es un poco más personal, ¿tenés calor ahora? Por ejemplo, por la ropa. Me estoy derriptiendo con el traje, me estoy derriptiendo. Lo estoy viendo y tengo un calor bárbaro, yo estaría con el pelo mojado ya. Sí, no sé, la temperatura, ya vamos a ver la placa con la temperatura actual, pero digo, hay que bancarse ese traje. Mariano, ¿cómo puede hacer la gente para tomar contacto con vos? ¿Lo puede hacer con un teléfono, con alguna red social, para darte una mano y que llegues más holgadito a esta competencia? En red social me puede mandar a Facebook, Mariano Villalobos, o si no, al teléfono 261-570-7895. Ahí se pueden comunicar con mi papá que él maneja ese tema. Bueno, vamos a repetir el número entonces, 261-570-7895 para darle una mano a Mariano Villalobos. Un placer tenerte acá, te deseamos muchísimo éxito y bueno, estaremos atentos a cómo te va en este camino que evidentemente es muy lindo para vos y bueno, esa pasión queremos acompañarla de alguna manera. Muchas gracias por venir al estudio. Bueno, muchas gracias a usted por haberme invitado, esperemos volver y volver con buenas noticias. Ojalá, éxitos entonces. Así será seguramente. Ahora es el momento de las placas.